Así que les pedimos que se puedan volver mañana las personas para que puedan realizar el trámite. A lo mejor pueden incluirse en una lista para que los que no sean atendidos. Sí. Pero mañana desde qué hora? Mañana desde las 9 de la mañana. Así que el sistema no ha funcionado, les quiero decir para que van a seguir esperando, así que no tiene mucho sentido. Fue pasado el mediodía después de casi 5 horas de espera para poder sacar su cédula de identidad o pasaporte, que se les informó a estos porteños que el trámite no podría realizarse por fallas técnicas en el sistema. Plan de contingencia con que el que se esperaba atender al público, pero las maletas móviles que se llevaron hasta el edificio de la Intendencia no funcionaron. Horrible, ¿qué le puedo decir? Aparte de eso, nada más. O sea, el gobierno tenía que haber preguntado si sabían hacer lo que es, lo que iban a hacer. Fome porque igual yo necesitaba el carnet para mañana de los niños. Y no sé si mañana voy a poder venir. Si ahora voy a ver qué se puede hacer por ahora. Es una lata, fome, impotencia, porque son papeles que yo realmente necesito y que salgan con esto. Bueno, igual ellos no tienen la culpa, pero igual la impotencia es lo que uno siente, rabia. Como ellos fueron varias las personas que desde antes de la hora de atención intentaron realizar sus trámites, pero la falta de información fue lo que primó. Estoy de las 7 y cuarto que llegué al registro civil y no nos informaron nada, en la puerta tampoco había nada informado. A las 8 y media salió un tipo y nos dijo que teníamos que venir acá al edificio. Llegamos acá, llegamos por el otro lado y nos hicieron volver para acá. Después estuvimos en el menos uno y nos dijeron que teníamos que subir al piso cuatro porque no había señal. Llegamos arriba y estamos aquí desde esa hora y no ha pasado nada. Movilización que ya lleva cerca de 30 días y que los funcionarios este lunes paralizaron de forma definitiva, dejando los turnos éticos. Por eso en distintas comunas de la región como San Antonio, San Felipe y Valparaíso, se realizó un plan de contingencia atendiendo las horas de matrimonio y acuerdo de unión civil. Tuvimos un problema con la huella en una de las máquinas, en otra tuvimos un problema con la fotografía y en la otra un problema de conexión. Nosotros esperamos resolver este problema en el transcurso de la tarde, hoy día, para poder dar atención expedita a partir de la mañana, anotamos a las personas que estaban hoy día para que mañana ellas tengan preferencia. Paralización de los funcionarios del registro civil que se debe al no cumplimiento de una negociación realizada en el 2013 con el gobierno por un bono que estaba pidiendo y que había sido acordado ser entregado, medida de mitigación que las autoridades gubernamentales esperan funcionen este martes, mientras la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos llamó a una paralización de todo el gremio para este miércoles apoyando a los trabajadores del registro civil. Gracias.